A ver, estoy buscando algo y no lo consigo. Un poco más. ¡Aquí está! A ver, sí, es un re... It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Galo! ¡Es una bomba! A ver, te voy a disparar con esta onda. Vamos, pajarillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Contra mí, no! ¡No! ¡Nos caemos todos! ¡Sí! ¡Casquillas para el rehen! ¡Vamos! ¿Quién es el rehen más bonito que hay? ¡Eres tú, idiota! ¡No! ¡No puedes! ¡Muere, rehen! ¡Sí! ¡Hola! ¿Te gusta mi boomerang? ¡Mira cómo funciona! ¿Aquí viene? ¡Oh! ¡Mi trajo dinero! A ver si trae un poco más. ¡Oh! ¡Ven aquí! ¿Qué es esto? ¿Una cuerda? ¿A dónde llevará esta cuerda? ¿Estoy tan emocionado? A ver, ¿qué es esto? Esto parece... ¿Parece lo que estoy pensando? ¡Sí! ¡Es una banana! ¿Y esto es...? ¿Qué fruta es esta? ¡Oye! ¡Sí! ¡Esa misma es! ¡No, no es esta! ¡Vaya! ¡Parece! ¡Es una fruta con una bomba! ¡Oye! ¿Me quieres agarrar el cohete? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Mi cohete! ¡No! ¡Esos autos me encantan! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ahora es mía! A ver... ¿Dónde está el auto? Tengo una idea. Vamos. ¡El auto... ¡El auto explotó! ¡Vaya! ¡Pero qué calor hace aquí! ¡Wow! ¡La temperatura está que arde, viejo! ¿Qué es esto? ¿Un poco de aire? Sí es un poco de aire, ¿cierto? ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡Tengo mucha hambre! ¿Me comería? ¿Me comería esta nube? ¡Sí! ¡No! ¡Oh, sí! ¿Qué haces? ¡Muere! ¡Vamos, tonto! ¡Despierta! ¡Sí! ¡Despierta, tontuelo! ¡Mami! ¡Muy bien! A ver, despierta nuevamente. ¡Oh, no! ¡Me agarró! ¡Me descubrió! ¡Shotdown! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.